Estamos en la escuela 36 y secundaria 11, en dos de las 10 escuelas que vamos a estar pintando. Esperamos que al cabo de un mes, más o menos, estén todas pintadas. Esto sucede a través de un programa que conforma Nación, que se llama Argentina Unida por Educación y Trabajo, donde participan sectores de la economía popular para pintar estas escuelas. De este modo, Consejo Escolar fue el que compró la pintura y la distribuyó. El municipio nos ayudó con la logística, siempre acompañándonos. Y pudimos abastecer a las 10 escuelas para realizar esta actividad. Se están organizando la gente de las cooperativas para comenzar a pintar y esperamos muy pronto tenerlas todas pintadas. Ahora estamos en la 36 y secundaria 11. También se va a pintar la primaria 23 con la secundaria 15, la primaria 15 con la secundaria 26, la primaria 8 con la secundaria 21 y la primaria 33 con la secundaria 18. La verdad que en esta situación de pensar la vuelta a clase nos parece muy prudente que las escuelas estén en las mejores condiciones posibles, pero una manito de pintura alegra, es lindo, embellece y esperemos que cuando toque la vuelta sea en las mejores condiciones posibles.